En una ocasión, el rey de un remoto país asiático salió de su castillo acompañado de dos ministros. Deseaba ver con sus propios ojos cómo vivía su pueblo. Al pasar por un camino polvoriento, encontró a un anciano. Sembrando una palma. No dejó de extrañar al rey la escena que veía, por lo que preguntó al anciano. Buen día, anciano. ¿Qué caso tiene que siembres una palmera si no vas a cosechar? El anciano respondió. Otros sembraron antes y yo coseché. La respuesta llena de sabiduría del anciano, llena de admiración al rey y a sus ministros. Por la sabiduría de tus palabras, recibe esta bolsa de oro, dijo el rey al anciano. Ya ves, dijo el anciano, aún no he sembrado y ya coseché. El rey se admiró más y más, cada vez más. Y le dijo, tu sabiduría me asombra, recibe otra bolsa de oro en recompensa. El anciano le preguntó al rey, ¿cuántas cosechas al año da una palmera? A lo que el rey respondió, una al año, supongo. Ya ves, señor, ya he cosechado dos veces. En el colmo de la admiración, el rey le dio una tercera bolsa de oro al anciano. Y se despidió diciendo, me asombras tanto con tu sabiduría que tengo que irme o me dejarás sin oro. No, 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 no. No, 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 no.